Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este video que quería hacer acerca de ideas para comer vegano, saludable, económico y fitness. Además, a lo largo de este video van a ver todas las comidas, o bueno, la mayoría de mis comidas que hice en una semana con imágenes y les voy a explicar. Si me siguen por medio de las historias de Instagram y por medio de Instagram van a ver que tengo ahí diferentes platillos que he publicado y más o menos les explico en qué consiste. Pero dije, quiero hacer este video para mis amigos de YouTube, que probablemente a lo mejor no todos me siguen en Instagram y bueno, explicarles más o menos cómo preparo los platillos, más o menos las recetas y bueno, espero que les sea útil y que les dé ideas para qué comer saludable, vegano y aparte bien económico. Y no me enrolo más con esto y vámonos al video. Y bueno, el primer platillo es flautas. Flautas que están rellenas de papa y de frijol. ¿Qué es lo que contienen? Bueno, contienen 50 gramos de papa y un cuarto de taza de frijol. Todo previamente machacado, o sea, aplastadito, bien aplastadito. Y lo que se hace para prepararlo sin aceite, porque mucha gente me estuvo preguntando por medio de Instagram que cómo las hacía sin aceite, es de que simplemente pones a calentar en una sartén o en un comal las tortillas, luego después las rellenas, las enrollas y las pones en el comal a fuego bien bajito. Las dejas ahí por un rato, luego le das las vueltas, o sea, las volteas una que otra vez. Y básicamente eso es todo, hasta tenerlas así con esa consistencia crunchy, con esa consistencia doradita, pero sin la necesidad de utilizar aceites. Aquí acompañé yo con una abundante ensalada. Obviamente tenía mi salsa mexicana, como buena mexicana. Y básicamente eso fue todo. Aquí no añadí grasas saludables porque posterior a la noche me cené un helado de plátano y ahí le agregué semillas y nueces en abundante cantidad. La siguiente comida fue una comida que fue bien satanizada por medio de mis redes sociales. Bueno, se trata del platillo de soya texturizada. Este platillo de soya texturizada yo la preparé con chile, tomate y cebolla y acompañé con bastante ensalada y aguacate. Les digo que fue bien satanizado porque por ahí me hicieron unos comentarios de que la soya era transgénica, que Monsanto, etcétera, etcétera, etcétera. Que pues es muy dañina y muchos más comentarios que me dejaron por ahí. Yo les soy bien sincera, nosotros aquí en casa la soya texturizada la consumimos que si una vez al mes, una vez cada dos meses. Entonces trato de no ser tan radicalista. Entonces si de repente se nos apetece lo hacemos, pero sabemos que no es la base de nuestra alimentación. Como les digo, o sea, sí no tengo la menor duda de que a lo mejor pudiera ser que a lo mejor sea una soya transgénica y yo no estoy recomendando este alimento. Pero yo trato de aplicarla, de rotar los alimentos. O sea, tratar de comer variado, tratar de estar cambiando los alimentos. Y en este caso la soya, como les digo, es consumo de una vez cada mes, una vez cada dos meses. Aquí está preparada, nada más agarré un puñito así con mis manos la soya. La remojé un poquito. Ya tengo por ahí un video de cómo se hace. Por ahí les voy a dejar en la cajita de la descripción el video. Solamente se remoja y luego la puse en una sartén con tomate, cebolla y chile. Y ya una vez que estuvo lista le puse, la acompañé con mi ensalada, lechuga, tomate y aguacate. Obviamente a este guisado le pongo especias varias. La gente también me pregunta que qué tipo de especias utilizo. Utilizo comino, pimienta, sal y si puedo le agrego también un poquito de ajo. La siguiente comida fueron unas deliciosas, deliciosas tostaditas de frijoles. Lo que hice fue el mismo procedimiento. Puse a calentar cuatro tortillas en una sartén. Las dejé a fuego bien bajito, luego las estuve volteando a manera de que quedaran hechas tostadas. Que hagan de cuenta como las tipo tostadas horneadas, pero con tortilla de maíz. Luego después machaqué media taza de frijoles. La machaqué así, los aplasté bastante, bastante, bastante. Los calenté en el microondas y le puse los frijoles a la tostada y luego piqué nopales. A mí me gustan mucho los nopales crudos o cocinados. Piqué nopalitos crudos, le puse nopalitos crudos y acompañé también con aguacatito, cilantro, si no me equivoco también. Y le puse unas rebanadas de jitomate y esa fue mi comida. Paréntesis en esta parte del video, acuérdense que cada alimentación en cada persona es diferente. Este video es nada más para que ustedes se den unas ideas básicas de qué pudieran preparar de comida. Pero los macros y las cantidades y porciones, ustedes las deben adecuar a sus necesidades. Acuérdense que, por ejemplo, yo en mi caso necesito dos mil calorías para mantener mi peso. Y probablemente a lo mejor tú necesites un poquito más de calorías. Entonces no te limites si es que yo estoy poniendo aquí cuatro taquitos o tres taquitos o dos taquitos o la cantidad que sea. Pues tú más o menos deberás de ir ajustando a tus necesidades, a tus macronutrientes. Porque cada cuerpo es diferente y pues bueno, mis necesidades obviamente no son las mismas que las tuyas. O a lo mejor yo estoy comiendo mucho y tú necesitas menos, etcétera, etcétera. Entonces nada más eso era lo que quería comentar. Cierro el paréntesis y continuamos con el video. Esta otra comida que ven por acá es una comida de viernes. La verdad que no tenía mucho ánimo de estar cocinando así muy elaborado. Entonces lo único que hice fue tomar chile, tomate, cebolla. Lo puse todo en una sartén con agua, con un poquitito de agua. Le aventé media taza de frijoles cocinados. Y a mí me gusta mucho utilizar ese tipo de chile que es chile de árbol que le llaman. Que a Ernesto no le encanta mucho porque dice que es muy muy picante. Entonces eso fue lo que hice. Salió un revolvedero de comida, acompañé con cuatro tortillas de maíz y salsa mexicana. Acuérdense siempre de agregarle limón a las legumbres para que puedan absorber correctamente el hierro. Fue un platillo así sin más porque pues no tenía muchas ganas de hacer algo muy elaborado. La siguiente comida fue un platillo de flautas de papa, algo similar a lo que había comido otro día. Porque en realidad mis comidas son así chicos, son muy básicas. En realidad yo no, nosotros aquí en casa no comemos así de que tofu, tempeh y cosas así. Nosotros somos, pues nos vamos a la canasta básica de los alimentos, comemos saludable, comemos vegano. Pero no buscamos así soluciones muy gourmet. Y aparte que estamos en este estilo de vida que es el Zero Waste. Entonces todos esos productos que si el tofu y que si todo eso vienen empaquetados en plástico. Entonces tratamos de evitarlo lo más posible. Entonces estas fueron unas flautas de papa. Aquí les soy sincera, cociné una papa grande, una papa más o menos de 90 gramos. Obviamente no ocupo todo el relleno en los taquitos. Lo que quedó me lo comí por aparte. Rellené los taquitos tal cual así como lo hice la vez pasada. Calenté las tortillas, los rellené, las enrollé, las dejé en el comal. Se cocinaron y acompañé solamente con la ensalada de lechuga, tomate y aguacatito. El siguiente platillo fueron unas tostadas. Igual el mismo procedimiento. Puse las tostadas, las dejé en el comal. Y acá por separado yo había cocinado lo que eran frijoles con nopales. Pero los nopalitos, hagan de cuenta que hice tomate, cebolla y nopales. Bastantes nopales. Y luego le agregué media tacita de frijoles. Obviamente también no ocupo todo en las tostaditas. Lo que sobró lo puse en un platito aparte y eso me lo comí a cucharadas. Y como podrán ver, mis comidas no son sumamente elaboradas. Son comidas muy sencillas, rápidas de preparar. Y bueno, cuando no estamos comiendo frijoles, estas semanas ha tocado comer muchos frijoles. Porque ahí tenía muchos frijoles a granel. Pero generalmente cuando no comemos frijoles, comemos garbanzos, comemos lentejas, comemos chícharos. Entonces básicamente esa es nuestra comida. Les quería comentar que si este tipo de videos les gusta, que me hagan saber. Y me dejen en los comentarios si yo podría estar de las mismas fotos de Instagram que hago. O estar haciéndoles un video explicativo así como lo estoy haciendo ahorita. Y poderles platicar más o menos cómo se preparan las comidas y demás. Porque realmente hacer un video donde estoy preparando las comidas como que me quita un poco de tiempo. Y con la escuela y el trabajo, sí se me complica un poco. Pero bueno, déjenmelo saber en los comentarios. Y creo que esas son todas las comidas que tengo para mostrarles el día de hoy. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Y que les haya dado ideitas para comer saludable, comer vegano y comer bien, bien económico. Como ven, todos los platillos son muy similares entre sí. Y la verdad son comidas súper baratas. Que si tú vas al supermercado, en cualquier supermercado encuentras frijoles, encuentras tortillas, encuentras papas. Encuentras chile, tomate, cebolla, cilantro. O sea, en realidad no es algo muy gourmet. Algo que te vayas a gastar las perlas en preparar estos platillos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal. En la parte de abajo hay un botoncito que dice suscribirse. Denle like al video y compartan si es que creen que este contenido le puede servir a alguien más. Los quiero muchísimo. Les mando un besote y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.